Durante más de 30 años, la Universidad Andrés Bello ha dejado huella, no solo en sus más de 50.000 estudiantes y 82.000 egresados, sino que en una sociedad entera. Y lo ha hecho transitando por un camino lleno de desafíos, de cambios y evolución. Siempre, partícipe activo de la sociedad, con una comunidad universitaria afiatada y de excelencia. Esto nos ha permitido ser, durante más de 11 años, la universidad preferida por los estudiantes chilenos, representando así el Chile que somos, pero, sobre todo, el país que los jóvenes quieren y han empezado a construir. Nos mueve el ser y el hacer para las nuevas generaciones. Desde ahí surgen nuestros programas de pregrado, posgrado y de educación continua, buscando siempre responder a las necesidades que la sociedad requiere, por muy exigentes que éstas puedan parecer. La investigación es parte de nuestro ADN, el generar conocimiento de calidad para el bienestar del país y las nuevas generaciones. Apostamos decididamente por esto desde el comienzo, tanto así que nos transformamos en la primera universidad privada de Chile en acreditar su área de investigación, siendo hoy una de las únicas cuatro universidades chilenas presentes en el prestigioso ranking de Shanghái, así como también en otras destacadas mediciones internacionales, lo que ha sido posible gracias al alto nivel de nuestros investigadores e investigadoras. Uno de nuestros centros de investigación disciplinar, y el más antiguo, es el Centro de Investigación Marina de Quintay, reconocido no sólo por sus aportes en el ámbito de la acuicultura y la conservación de recursos marinos, sino como un ejemplo del trabajo colaborativo entre una universidad y su comunidad. La Universidad Andrés Bello fue pionera en acreditar su calidad internacionalmente bajo los más altos estándares, pero no nos quedamos ahí. En nuestro compromiso de mejora continua, hemos ido acreditando y certificando internacionalmente diversos programas y carreras. Es parte de nuestro sello, como lo es también transformar vidas y realidades. Somos una universidad laica, pluralista e inclusiva, y ello se refleja en nuestra gestión y también en nuestra conformación. El camino trazado por nuestros valores y principios, hoy nos permite ser una de las tres mejores universidades chilenas, de acuerdo con el ranking Times Higher Education Impact, que mide el compromiso de las instituciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Espíritu que nos motivó también, hace 14 años, a crear el Diploma en Habilidades Laborales, proyecto innovador a nivel universitario, que busca promover la inserción laboral y el desarrollo integral de jóvenes con discapacidad cognitiva. Otro de los pilares fundamentales de la Universidad Andrés Bello es el deporte. Desde su fundación, se ha encargado de promover, acoger y multiplicar la actividad física. Somos la universidad número uno para deportistas en el país, y la única con un Instituto del Deporte y Bienestar en Chile. Nuestros esfuerzos siempre han sido, son y serán, brindar la mejor experiencia educativa a nuestros estudiantes. Y no solo desde la excelencia académica, proporcionada por un prestigioso cuerpo docente, sino que además, con una infraestructura de primer nivel y un equipamiento de punta. Ejemplo de eso, son nuestros hospitales y centros de simulación clínica. Somos parte de la sociedad, y buscamos a través del quehacer universitario, de la entrega de servicios a la comunidad, y de nuestra extensión cultural, impactar a personas, localidades y familias enteras. La capacidad de transformar es el motor para cimentar un mundo mejor. Uno donde nadie sobra. Uno con genuina capacidad de innovación, de desarrollo y crecimiento. Ese es el camino que desde los inicios hemos trazado. Y hoy, más de 30 años después, es el mismo que nos inspira a seguir profundizando nuestra misión. Formar agentes activos de cambio. Profesionales, líderes y protagonistas capaces de forjar el futuro. Ese es el sello, el propósito y la razón de esta universidad. Somos Universidad Andrés Bello. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Todos ustedes que me son muy cercanos. Y elegí este tópico como nuestro primer webinar de nuestro Comité de Ético-Científico. porque creo que es un tema muy relevante, dado el tema de la pandemia, que yo creo que todos nos tocó muy de cerca. Y en lo personal, porque me tocó vivir la trascendencia de mi madre y hace un par de días la trascendencia de mi perrita que me acompañó toda la vida. Como cultura occidental, a nosotros no nos enseñan a fluir con este proceso. Y no es así en otros países, donde leo mucho, países más occidentales o culturas budistas, por ejemplo, donde es bastante distinta la tradición. Y la verdad es que durante este tiempo estuve leyendo bastante y me topé con un libro de una psiquiatra que es suiza, y que justo ella vivió donde yo estuve mucho tiempo, en Suiza. Así que me llegó mucho, me sentí muy refijada por ella. Y ella, en vez de terminar siendo psiquiatra, terminó trabajando con moribundos. Y me llegó muchísimo su libro. Y la verdad es que ese fue el gran impulso para hacer este webinar. Y encuentro lo que ella logró, es fantástico. Yo les hablo de Elizabeth Kubler-Ross, y les quiero leer una frase de ella que dice, Todo en esta vida tiene un propósito. No hay errores, no hay coincidencias. Les he dicho a mis hijos que cuando me muera, que suelten globos en el cielo. Para celebrar que me gradué. Para mí la muerte es una graduación. Para quienes buscan comprenderla, la muerte es una fuerza altamente creativa. Y con estas palabras, y yo sé que también le gusta mucho esta mujer, le doy la más cordial bienvenida a Alberto, miembro de nuestro Comité Ético-Científico, y a quien tengo mucho cariño, porque ha sido un mentor en esto de la ética para mí. Así que eso. Bueno, les cuento un poquito a Alberto. Alberto es médico cirujano de la Universidad de Chile, es neumólogo, y tiene magíster en bioética. Y bueno, quizás tú puedes contar un poquito más de ti, y contarnos sobre tu charla. Adelante, Alberto. Hola, primero que nada, muchas gracias por la invitación a este webinar. Creo que el tema que se eligió es un tema relevante. Sin duda, como tú has dicho, la pandemia ha causado un impacto al cual me voy a referir con un par de pinceladas antropológicas, si se quiere. Y el tema de los cuidados paliativos está adquiriendo notable importancia en nuestros tiempos. Pero quisiera partir mi presentación, voy a compartir la pantalla. No sé si me ven ahí. Sí, muy bien. Muy bien, Alberto. Bueno, hoy día vamos a hablar de los aspectos legales, de los aspectos médicos y bioéticos, y yo voy a tratar muy a la rápida algunas cosas muy puntuales respecto a la ley, porque le corresponde a otra persona referirse a esto con mayor propiedad que yo. Fíjense ustedes, Francis y Boddy, el año 1926, un gran, gran internista, dice en una conferencia extraordinaria y muy lúcida que una de las cualidades esenciales de los clínicos es el interés por la humanidad. Pero el secreto del cuidado del paciente es el cariño por el paciente. Me quiero referir concretamente a la palabra cariño, orientada definitivamente al concepto del amor. Sin embargo, esta persona, Francis Pivoddy, un gran internista, fue el primero. Él bellamente expresa esta idea, pero sucede que hay algunos antecedentes previos. Fíjense que este señor llamado Moisés Ben Maimon, que muchos de ustedes conocerán por el nombre de Maimonides, del año 1200 después de Cristo, este es un médico judío, filósofo extraordinario, que nació en Córdoba, escribe una oración que deberíamos leer con más frecuencia los médicos. Es una oración del médico, que él la lee y la practica todos los días. Él ora, él pide, él ruega, por hacer el bien al paciente. Yo siempre lo pongo en tensión con este otro grande de la medicina, que es Hipócrates de Kos, y el año 400, o sea, estamos hablando más o menos de 16 siglos que los separan uno de otro. Hablaba del juramento hipocrático, que también es sumamente conocido. Y ahí él, al revés de Maimonides, que pide, suplica, ora, él jura. Un juramento, bueno, es un juramento. Yo juro hacer tal cosa por mi mamá, por la patria, por lo que sea. Y, por lo tanto, ese es un cumplimiento que debo hacer para no pasarme a llevar en mis propios principios. Entonces, la medicina necesariamente es un juego de tensiones entre lo que yo apelo y lo que yo creo que hay que hacer. Hay una tensión muy bonita que se puede explicar mejor en las clases de bioética entre Maimonides e Hipócrates de Kos. Por lo tanto, estas dos personas ya, hace cientos de años, pensaban en el otro, en cuidar al otro como una forma esencial de apoyo, pero a la persona, al ser humano, más allá, imagínense, en aquellos años de la molécula, del cálculo de la creatinina, de la recomposición del hemograma, de la aspirometría, todas las cosas que a nosotros nos gustan tanto. Caemos de frentón para entrar, desde mi punto de vista, en un momento muy adecuado y que ya sea mucha falta en nuestro país, yo no me voy a referir para nada en profundidad de esta ley, en el año 2021 apenas se consagra esta, se promulga esta ley que es la ley 21.375 que se escribe en el ámbito o en el contexto de las enfermedades graves y que hay una cosa muy importante, consagra, consagra derechos para los cuidados paliativos. Cuando uno trata pacientes terminales, como es el caso mío, desde el punto de vista respiratorio, tuberculosis, pacientes con sida, pacientes con cáncer, etcétera, etcétera, uno piensa o cree que los cuidados paliativos solamente se aplicaban a aquellas personas que tenían cáncer, aquellas patologías que eran del mundo de la oncología. Hemos comprendido que eso no es así. Las disposiciones generales que solamente las voy a mencionar son reconocer, proteger y regular el ámbito, pero lo que quiero destacar es sin discriminación alguna. No se refiere a, es sin diferenciar si esto es por oncología, fibrosis pulmonar y algunas otras enfermedades y lo más importante que es algo que me da mucho gusto habla de cuidado integral de la persona, no solamente el dolor, sino que el mundo completo de la persona con el cariño y amor al cual nos comenzamos a referir a la exposición. Enfermedad terminal en el contexto de la ley, pero también en el contexto de la medicina y mucho antes de la promulgación de la ley se refiere a una enfermedad grave y nosotros, la Sociedad Médica de Santiago ya tenemos un trabajo respecto a este tema, publicado hace varios años ya. Es una enfermedad, por supuesto, grave, es progresiva, es irreversible, no tiene fin, es necesariamente mortal. Los oncólogos suelen utilizar con mucha frecuencia la palabra, la expresión, tiene una enfermedad necesariamente mortal, no tiene tratamiento curativo, conocido al menos, salvo a cuya, de repente, algunos tratamientos que son del mundo de los experimentos, que su expectativa de vidas inferior a seis meses, esto es variable. Hay veces que duran tres meses, algunos cánceres de pulmón que duran un año, pero son todos terminales, por supuesto, y que el diagnóstico tiene que ser hecho por un médico. La palabra médico me queda corta. A mí me gusta hablar de equipo médico. El médico trabaja en un conjunto de personas, por lo tanto, yo diría, el diagnóstico tiene que ser hecho por un equipo médico. ¿Por qué es grave? ¿Por qué esto es una enfermedad grave? ¿Por qué lo terminal se asocia a gravedad? Como si no se tratara de morir en paz, sino que gravemente. Porque, bueno, se trata de sufrimientos físicos persistentes que no se van a acabar, pues ya dijimos que no tienen tratamiento conocido, porque son intolerables y que son incurables. Por eso es una situación que se considera grave. Una fractura de fémur también es grave, pero tiene tratamiento conocido y va a tener una cura conocida. Estamos de lleno. No quiero alargarme más del tiempo que se me ha asignado, pero hay cosas que quiero desarrollar con más profundidad que otras. El fin de la vida. ¿Por qué estamos en esto? Los cuidados coliativos, tal como lo maneja muy bien y lo explica muy bien Elisa Kubler-Ross, tienen que ver y se vinculan directamente con el ámbito del fin de la vida. El fin de la vida con la muerte es una cosa especular al nacimiento de la vida. Son alfa y omega. Es decir, se nace, se tiene toda la vida por delante y también se muere. Es una cosa más bien circular. Pero todo fin de la vida produce en nuestros enfermos el temor a lo que se llama la agonía. ¿Cuánto me dura esto, doctor? ¿Cómo va a ser mi muerte? Si yo tengo una fibrosis pulmonar, si tengo una tubosidosis sin tratamiento, ¿me va a doler? ¿Voy a dejar de respirar? Son preguntas típicas. Produce dolor, impotencia, mucho tiempo, sufrimiento y desde luego postración. No hay ningún enfermo terminal que ande por la calle. Produce una desconexión del médico que suele ser muchas veces brutal y vamos a verlo con mayor razón en la pandemia. Necesariamente estas personas requieren soporte vital y sobre todo, y eso es un tema al cual está un poco de lado, pero que requiere ser retomado con mucha fuerza, soledad. Soledad de la persona que se va quedando sola, muchas veces sin los apoyos. Por eso es que una ley, una ley que que persigue derecho a esta persona aparece en un buen momento y me parece que es muy poco. Los síntomas de los pacientes terminales, por supuesto que no los vamos a tratar acá, pero hay que mencionarlos en una pincelada, son múltiples. Nadie muere de una sola cosa, siempre son enfermedades complejas, son intensos, como se dice, son multifactoriales. Muchas especialidades se ven involucradas en esto, son síntomas cambios, y sobre todo multidimensionales, porque no solamente está la parte física, sino que la parte psíquica. Ahora los cuidados paliativos, ¿qué persiguen? ¿Qué pretenden? Que los venimos haciendo hace mucho tiempo, solo que ahora las cosas se están ordenando un poco más. Desde luego, mejorar la calidad de vida, calidad de vida que va quedando. Prevención de los síntomas, alivio sobre todo. Una de las cosas más importantes en esto es la identificación temprana, pero me voy a ir a un tema al final de la diapositiva que me interesa muchísimo. Esta ley y esta nueva visión está también vista, propuesta, pensada para niños y adolescentes, lo cual es un punto notable. Yo considero que esto es un punto notable porque pareciera ser que cuando uno piensa en cuidados paliativos se imagina una persona de edad avanzada, paciente senil, postrada en una cama y también se refiere a gente joven. Hay un cuadro muy hermoso que se llama Ciencia y Caridad. Lo pintó Picasso, muchos de ustedes lo deben conocer. Sale una enferma postrada, sale un médico tomándole la mano, como quien dice, tomando el pulso o dictaminando su muerte porque el aspecto de la paciente es francamente terminal y al otro lado sale una monja o una religiosa con la guagua en brazos como diciendo que este niño va a quedar huérfano y ahí también está la figura del niño. Todo este panorama de enfermedades de cuidados paliativos involucran a un punto complejo. Nadie está solo y hay niños también que tienen patologías oncológicas de muy triste evolución. Ahora entrando un poco en la bioética y los cuidados paliativos. La bioética es, tomando palabras de la experiencia, es algo que no se mide, es algo que no es tangible, tiene que ver con la ética, el comportamiento de las personas, el etos, el comportamiento de una sociedad, la moral de los romanos, el etos, de los griegos, tiene que ver con la compasión, algo que no se puede medir, cuál es el grado de compasión que yo tengo por un extremo terminal, cuánto lo quiero, cuánto deseo que no sufra, tiene que ver con la misericordia, la misericordia lo orienta a uno más bien un plano religioso, tiene que ver con afectos, con tomar la mano, con estar presente, con llevar una palabra, con llevar gestos, una actitud, y eso no se mide, cada uno de nosotros tiene actitudes completamente diferentes en ese mundo, intangibles, y sobre todo y superlativamente vincula a la humanidad médica, que hay que decirlo, por Dios, está un poco echada de la mano de Dios, se ha ido de los médicos, hemos tomado actitudes muy arrogantes en el último tiempo, y totalmente vinculada con la medicina, la compasión y los afectos son esenciales a la medicina, no se puede desconocer, y ya lo decía Francis Pivodi, una de las formas más importantes de avanzar es el cariño que uno tiene por los enfermos. El otorgamiento de los cuidados paliativos se ha visto hoy que también tiene una muy buena nueva visión, se tiene que hacer también en las atenciones domiciliarias, el concepto hospital hoy día cada vez menos se usa como para ir a morir, terminar los días en el hospital en una cama de pacientes crónicos, sino que se ha tratado de abrir un nuevo campo que es la medicina domiciliaria con equipos especializados, ahí tenemos un tema muy importante en los equipos de atención domiciliaria, donde también tiene que haber educación de esos equipos, educación de los familiares que van a estar a cargo de estos pacientes, y eso pasa por el apoyo psicológico, familiar y cuidadores, eso es para la ley, el Ministerio de Salud tendrá que velar por aquello y tiene que haber para el tratamiento de estas personas en los domicilios un equipo organizado experto, yo conozco personalmente a dos o tres doctoras que son muy muy reconocidas y que tienen un cariño increíble por estos pacientes y muchas veces no es que den droga salvadora sino que su sola presencia estimula y lleva conduce a una muerte más tranquila y serena. Sin embargo hay conductas también hay que hay que decir que hay conductas bióticas decisivas la compasión la competencia la autonomía del paciente por muy deteriorado que está no puede ser pisoteada hay que evitar los métodos extraordinarios eso de la autonomía del paciente huele a las voluntades anticipadas que en bueno yo estoy actualmente en España por un tema laboral y aquí es una ley sagrada las voluntades anticipadas son tomadas en cuenta si bien es cierto no a nivel notarial es una cosa que hemos venido conversando acá y se conversa en la familia hagan conmigo tal cosa donen mis órganos si tengo un accidente es decir la familia tiene un rol destacado en esto por lo tanto la autonomía del paciente no puede ser pasada a llevar es esencial evitar los médicos extraordinarios los métodos perdón los métodos extraordinarios bueno y también los médicos extraordinarios y adecuación del esfuerzo terapéutico lo que antes se llamaba el encarnizamiento terapéutico palabra que fue progresivamente perdiendo importancia en bioética porque hacía pensar y no debe ser usada hacía pensar que los equipos médicos se encarnizaban se embrutecían con los pacientes tratándolos de cualquier manera utilizando cualquier medio y eso sirvió para abrir una importante ventana desde el punto de vista legal que tuvo que corregir aquello por lo tanto hoy día se habla de adecuar repensar y replantear qué se está haciendo con los pacientes en estas conductas que son desde mi punto de vista decisivo para lo cual hay que tener un modelo médico en cuidados paliativos tiene que ser necesariamente triangular pacientes familia y equipo de salud equipo de salud que como ya dije al principio no solamente está formado por el médico puede que el médico dirija coordine pero tiene que haber una enfermera un quinesiólogo hoy día los pacientes oncológicos se tratan cada vez más de sus casas y hay equipos completos que están cubiertos por la ley esto también es todo de garantía explícita en salud donde equipos bien entrenados van a atender a los pacientes sido testigos de tres o cuatro pacientes que hemos contado con cánceres avanzados más que curar lo que pretenden estos modelos este modelo médico lo que pretende es atender consolar acompañar ayudar estar con el otro que sufre que es una cosa que la medicina tiene que volver a reencontrarse y sobre todo y superlativamente y por eso lo subrayo a ser soportable el sufrimiento humano nadie dice que no sufran nadie dice que no tengan angustia pero la tarea del equipo médico de cuidados paliativos la tarea de toda bioética es hacer esto soportable está claro es mucho desde muchas perspectivas que un buen manejo de cuidados paliativos aleja aleja la idea de una eutanasia o de un suicidio asistido el tema que nos convoca hoy día no es ese pero hay que tener claro que si todas estas medidas se cumplen esas medidas pueden ser rediseñadas tiene que haber un acompañamiento adecuado el enfermo terminal tiene que estar acompañado ya sea desde un punto de vista religioso ya sea desde un punto de vista médico psicológico un paciente terminal tiene derecho a cambiar a pedir perdón a confesarse a decir todas las cosas que hizo mal tiene derecho a un montón de cosas que no se miden que no están en recetario el paciente terminal tiene derecho a ventilar su biografía y hacer los cambios que le parezcan adecuados con sus familiares a pedir perdón a encontrarse con un hijo a encontrarse con un hermano que no veía y reconfortar los últimos días de la vida todos sabemos algo de eso por lo tanto no es fácil no se resuelve con un solo médico una sola enfermera un solo sacerdote sino que tiene que haber un modelo holístico centrado en la persona la ética personalista aquí toma un rol decisivo y esto no puede hacerse y lo insisto hasta el final sin los equipos adecuados y los equipos adecuados tendrán que ser también entrenados desde directivas del ministerio de salud desde directivas de la universidad y como sale más adelante las universidades y estamos hablando de una universidad importantísima como la Andrés de ellos se ven obligados y tendrán que tener en sus planes formativos el estudio de los cuidados paliativos para este tipo de pacientes a los cuales nos estamos refiriendo hoy día la calidad la calidad de vida y cuidado paliativo tiene que ser un orden esto no es solamente intuición esto no es solamente buena voluntad buenismo en la persona doctores amables o simpáticos no esto es una cosa seria formal también y tiene que ser con un adecuado registro clínico en los domicilios las dichas clínicas se traspasan del hospital con toda la seriedad y solemnidad que suele tener y debe tener al domicilio de manera que sea un registro detallado de qué se está haciendo por qué se está haciendo y qué no se está haciendo y por qué no es ojo por ley va a ser obligatorio llevarlo esto no es una cosa de modas la capacitación es algo que ya se mencionó y las universidades tienen la obligación tendrán la obligación como lo acabamos de decir de impartir estos procedimientos considero esencial tres puntos primero la tutela de la dignidad desde un punto de vista biológico la dignidad de la persona desde todo su punto de vista completo como un ser humano doliente un enfermo que está por terminar los días de su vida que requiere el momento más importante está concluyendo su estadía en el planeta va a trascender va a pasar a otra dimensión se va a ir a donde su religión se lo indique en lo que él cree respetar siempre la vida no no terminar por la vida porque me parece que este paciente sufre demasiado y escuchar lo que él dice o lo que la familia dice un respeto una tutela y sobre todo ver la muerte este es un tema importante que nos nos da tiempo para discutir quizás en este webinar pero la muerte es una cosa sobre la cual se habla poco la muerte es un tema que la sociedad lo evita lo evade porque es mucho más placentero es una sociedad hedonista estamos todos en una sociedad competitiva muy electrónica y muy tendiente a la ingeniería a la inteligencia artificial y demás pero no pensamos suficientemente en la muerte en qué consiste qué significa cuánto pesa si eso no es parte de un círculo de vida qué significa trascender etcétera hay todo un tema ahí que está pendiente y que nosotros como sociedad recién nos estamos asomando y hay algunos que huyen permanentemente del estudio y significación de la muerte ¿qué pongo esto? porque la pandemia nos enseñó drásticamente y en forma a veces trágica que hemos estado faltos al cuidado del otro hubo dificultad para los cuidados mínimos en todo el mundo esto no es un tema chileno hubo problemas para asistir al moribundo muchas veces los pacientes murieron solos en sus hogares o murieron solos en los hospitales y todos vimos particularmente tuve que ver muchos pacientes con COVID porque soy neumólogo pacientes que murieron en el hospital entraron caminando y salieron envueltos en una bolsa material especial nadie los pudo ver y tuvieron que llevarlos a un cementerio dos o tres personas no se podía ir eso es totalmente inhumano eso hubo que vivirlo hubo muy poca posibilidad avanzo de recibir visita a los hospitales se usaron los teléfonos para comunicar cara a cara ¿no es cierto? al enfermo cuando estaba pudiendo hablar hubo personas que vivieron largas temporadas la unidad de cuidado intensivo cambiaron para siempre su concepto de vida hubo muchos de nosotros que tuvimos que entre comillas disfrazarnos para poder atender a nuestro enfermo por lo tanto ver el rostro algo tan humano vernos las caras tocarnos reírnos hacernos cariño fue imposible el paciente muchas veces tuvo acuérdense que respirar trabajo en posición pronas si es que podía ver algo en el suelo o la almohada o lo que fuera y sobre todo y trágicamente y muy dolorosamente un tema que estoy reflexionando con otras personas es la muerte de soledad morir solo total y absolutamente abandonado sin haberse podido despedir de ninguna de ningún hijo de ningún pariente de ningún ser querido bueno la pandemia nos llevó a repensar y volver a meditar en qué consiste el cuidado del otro cómo volver volver a a Francis Pivodi un poco retomar a Hipócrates un poco retomar a Maimónides y volver al cariño a lo elemental a las cosas principales que son las que fundamentan la medicina si aquí no hay nada nuevo solo que nos hace replantear reflexionar y volver a pensar en el próximo reflexiones decisivas que a mí me parece el dolor físico moral hay que pensar en ello el dolor físico el dolor de carne y hueso pero el dolor moral un dolor espiritual se nos olvida que somos de carne y hueso nos gusta la molécula nos gusta la farmacología los pacientes en etapa terminal sufren muchas veces no sufren porque porque les duela que puede que les duela pero yo tengo fármacos para evitar el dolor sufren el sufrimiento es un sufrimiento espiritual es un sufrimiento de alma que se entiende por alma en medicina otra pregunta ya flotando hay que adecuar el esfuerzo terapéutico y evitar la obstinación diagnóstica que tiene este enfermo de que se va a morir por que se va a morir hombre que sencillamente se está muriendo y eso es lo que hay que ver y si ya tiene ochenta años y está con una falla multiorgánica a que a que le vas a buscar más diagnósticos entonces son cosas que hay que volver a meditar volver a volver a una antigua sabiduría que tenían nuestros maestros ellos no tenían tanto dominio de la molécula pero si tenían una cosa que era mirar los rostros de las personas entender lo que les pasaba y sobre todo escuchar para mi gusto el conflicto central de los cuidados paliativos en esta rápida enumeración de cosas un poco desordenadas si ustedes quieren el conflicto central para mi es el descuido irresponsable no es posible dejar a los pacientes terminales en algunos hospitales que me tocó pasar como al fondo de la sala porque ese paciente se va a morir y hay que dejarlo nomás que termine abandonado solo y triste o aquellos pacientes en la sala del hospital de Arroz Lugo donde se morían uno tras otro porque tenían tuberculosis ya sin tratamiento y donde yo jamás vi que alguien los viniera a ver por Dios nadie morían en la más absoluta soledad y no había COVID estaban solos abandonados y tristes por decirlo así y lo otro el otro conflicto central es la optimización terapéutica seguir tratando los experimentos famosos de la oncología que hacen tratamientos absolutamente experimentales por salir adelante con todas las cargas los costos financieros que ellos tienen y sobre todo experimentando definitivamente con personas drogas que son tremendamente deleterios hay que evitar los cuidados paliativos estos podemos moverse con delicadeza este tema de los cuidados paliativos nos pone enfrente a una puerta grande que es la proximidad a la muerte ahí hay herramientas también que tenemos que es sedación paliativa no vamos a hablar de sedación paliativa porque da pie para un seminario completo voy a terminar muy pronto y sobre la orden de no reanimar muchas veces se hablaba de la orden de no resucitar bueno la única persona que yo sé que ha resucitado es Jesucristo así que uno no puede andar dando órdenes de no resucitar porque suena un poco contradictorio hay ahí un tema bien importante la sociedad médica santiago también tiene un trabajo muy interesante sobre la orden de no reanimar cuándo por qué quién dónde cómo etcétera tomando el debido respeto porque tampoco se trata que aparezca en una hoja de tratamiento diario esas que cuelgan en las cabeceras de las camas una orden de no reanimar como diciendo este paciente no hay que hacerle nada eso también me parece una falta de respeto por lo tanto sedación paliativa hay un mundo en esto y orden de no reanimar son dos cosas que frente a la proximidad de la muerte y cuidados paliativos tienen mucho que ver y finalmente mi última lámina después de todo lo dicho la gran pregunta que queda flotando por lo menos en mi pensamiento es quién cuida quién cuida quién cuida a los enfermos la familia médicos tipo de salud terio salud la universidad la sociedad la ley quién cuida quién es el que se va a hacer responsable y con qué herramienta cómo cuidar claro un poco apoyado en los fármacos un poco apoyado en la ciencia un poco apoyado en la tecnología pero yo quisiera dejar acá un mensaje aquí estamos faltos de amor como una fuerza que mueve el universo muchas veces los doctores se nos escapa una mirada cariñosa estar junto al enfermo a veces solo mirando compasivamente cómo cuidar yo diría con todo lo anterior pero también con una con una un amor reflexivo un amor de compañía de presencia un amor de alma alma no sé si me estoy dando a entender pero son cosas que es imperativo es categórico es absolutamente necesario es como imperativo categórico kantiano por decirlo así enseñarle a nuestros chiquillos a nuestros alumnos que están en un mundo de inteligencia artificial para hallar las cosas dónde cabe el amor en el concepto de inteligencia artificial son cosas que en lo personal me preocupan y por eso que las traigo a colación para esta última esta última lámina en esta conversación creo que estoy dentro de los plazos muchas gracias sí muchas gracias Alberto súper interesante tu presentación muy cómoda ahora la verdad sí me gustaría saber si existe alguna pregunta Alberto si puedes dejar de compartir por favor eso súper sí acá lo están aplaudiendo Paulina sí a mí me gustaría hacerle una pregunta Alberto que es dentro de la medicina esta rama llamémoslo así de los cuidados paliativos es bastante nueva y tú has puesto el acento en algunos aspectos que para mí son relevantes dentro de lo que llamamos el concepto de ser humano y que tienen que ver con eso que tú llamas el amor ¿no es cierto? el respeto el camino de la compasión que son cosas que están marcados en siglos milenios para atrás desde el budismo desde las religiones orientales y desde el mismo cristianismo ahora ¿cómo eso se está trabajando o se está introduciendo dentro de la formación de esta nueva rama de la medicina paliativa? gracias por no sé si me escuchan ¿verdad? gracias por la pregunta como lo venía diciendo recién hay una ley una ley que viene como a poner en orden estas cosas desde un punto de vista formal para mi gusto en forma muy oportuna pospandemia la misma pandemia nos hizo pensar en esto pero formación continua formación estructural formación programada lo conozco yo es un desafío para las universidades yo hace un par de años fui decano de una facultad de salud y los programas eran tangenciales no era no constituía para nada una parte importante de la programación de los objetivos de la formación yo creo que es necesario partir rápidamente y a fondo con esto ¿y cuál sería una propuesta tuya como para partir de eso cuál sería como desde dónde tomar la punta de la madeja empezar a armar un programa en eso yo creo que hay que partir definitivamente desde el primer año de medicina primer año de enfermería primer año de tecnología médica partir desde el principio diciendo que lo que se está haciendo es prepararse para atender a personas a seres humanos a a dolientes humanos que van a necesitar buenas drogas buenos hospitales buenas ambulancias de cuidado intensivo lo que usted quiera pero además van a necesitar medidas humanas que no se pueden como lo decía yo ni medir ni pesar creo yo que es tarea de las las personas que programan los públicos tomar nota de esto y tampoco se puede esperar yo también tengo esa idea de que una orden ministerial lo resuelva todo o sea hay que poner las cosas en contexto en perspectiva ha salido la idea de tener una ley bueno ya pero ahora veamos cómo se implementa esa ley y y por muy ley que haya a mí creo que hay un montón de médicos que no nos van a afectar porque tenemos una conducta la conducta especial una definición de trato al ser humano la traemos de nuestros de nuestros profesores esto es un desafío para la forma para la gente los chiquillos actuales los famosos milenios como usted quiera llamarlo que ven ven en la vida y y en las personas otras otras eh otras preocupaciones definitivamente eh hay un cambio generacional importante y yo creo que hay cosas que tenemos los viejos que deberían ser eh retomadas y y aplicadas en la formación de las nuevas generaciones sin duda no no tengo una varita mágica pero si si esto no se emplea pronto nuestra sociedad va a ser una sociedad sin amor una sociedad eh muy triste una sociedad pragmática y de eso estamos yo creo ya un poco aburridos yo al menos gracias acá eh coy al tiro te doy la palabra un momento Hernán si quiere si quiere eh nos puedes contar lo que piensa ya que lo escribiste o si quieres lo leo no estoy afónico estoy oh está sin voz si eh no esencialmente que yo creo que la mejor forma de aprender las cosas es vivenciarlas yo creo que los estudiantes tienen que pasar por estas circunstancias y vivir la realidad eh no es tan complicado eh programar visitas a los lugares donde se atienden directamente estos pacientes donde ellos pueden tomar contacto con los pacientes si es posible con los médicos los equipos los equipos sanitarios que trabajan ahí y con sus familiares yo creo que la la penetración eh tanto eh intelectual como sobre todo emocional afectiva que aquello podría producir es sembrar en terreno fértil porque los estudiantes son sensibles a eso me quería referir pero no puedo seguir hablando disculpa espero que no sea para cuidados paliativos yo creo todavía no pero algún día va a llegar muy bien eh Koi Koi es mi prima mi querida prima Ana María tiene la mano levantada Ana María se congeló ya eh bueno alguno te lo pregunta Jaime Irene Amanda Carolina yo sugiero que sean al final que a lo mejor sí unas tres presentaciones porque si no eh puede que el tiempo no nos descanse perfecto ya muy bien Jaime entonces seguimos con nuestra siguiente exposición con Sandra muchas gracias Alberto muy interesante muchas gracias Sandra ¿estás por ahí? se fue Sandra estoy aquí menos mal ya te vi la botecaya no si estoy aquí estoy aquí tratando de hacer esto bien muy bien ya yo por primera les cuento que Sandra es nuestra abogada estrella experta en bioética de nuestro comité ético científico eh tiene magíster en bioética ya eh y bueno y lo demás lo puedes lo puedes contar tú Sandra tienes que poner tu presentación porque están compartiendo en pantalla pero falta poner tu presentación ahí sí ¿ahora sí? sí ya perfecto bueno muchas gracias eh feliz de poder compartir esta jornada de conversación con ustedes a a mí me toca eh poder exponerles eh brevemente eh la nueva ley sobre cuidados paliativos para Chile eh como antecedentes eh comentarles que es eh muy interesante reflexionar cómo ha cambiado la vida del ser humano eh enormemente eh vertiginosamente por los multifactores avances científicos y técnicos que han complejizado la relación entre la vida y la muerte eh hemos transitado desde el concepto de muerte clásica de nuestro código cardiopulmonar eh con nuestra ley de trasplante cierto a lo que es la muerte encefálica también hemos transitado eh de este respeto así sagrado sagrado al derecho a la vida irrestricto hacia un concepto de calidad de vida eh no solamente el ser humano requiere que se le respete cierto su ámbito biológico eh conceptualizando la vida cierto como como la solamente la biología sino que además necesitamos cada vez el reconocimiento de derechos y también las condiciones para poder tener acceso a una calidad de vida cierto y esto también ha hecho que existan obligaciones del Estado y de la sociedad frente a las necesidades del ser humano necesidades que van desde que nacemos eh y donde el derecho a la salud es un elemento fundamental porque es el eh uno de los presupuestos para mantener y para conservar la vida y con vida cierto la realización material espiritual del ser humano entonces frente a esta a esta necesidad cierto eh de la supervivencia del hombre el Estado también tiene la obligación de establecer condiciones frente al sufrimiento de las personas enfermas es decir cuando ese ser humano que nace y que ustedes y todos eh existe consenso en que el nacimiento cierto es un hecho social cuando nace un niño en nuestra familia es un hecho social pero cuando muere es distinto y muchas veces y a lo largo de la historia la muerte se ha conceptualizado incluso como como un como una situación eh oculta eh de la cual es tabú hablar muchas veces en la familia en la mesa alguien habla sobre la muerte y dice no no eso eh eh por qué nos vamos a amargar mejor hablemos de otras cosas la muerte como como un tabú la actitud ante el proceso de morir de una sociedad es uno de los parámetros que miden el grado de civilización de una sociedad y cuando una sociedad quiere madurez debe enfrentar ciertas obligaciones frente a este hecho de la muerte y yo creo que es eso de alguna u otra manera eh el reflejo de las razones por qué nosotros en Chile hoy día tenemos una ley de cuidados paliativos y una imagen cierto vale más que mil palabras y así como nosotros eh cuando nacemos eh necesitamos del del apoyo cierto y del acompañamiento de toda nuestra familia también deberíamos proporcionar esos mismos exquisitos cuidados a las personas cierto que están en el proceso de muerte porque así como la vida es parte de del ciclo natural del ser humano también es innegable que la muerte también comparte esa misma característica al principio y al final y así cierto llegamos nosotros a tener hoy día una ley cierto producto de nuestra de nuestro congreso nacional y de estos congreso ahora es interesante poder pensar por qué tenemos una ley cierto y eso implica reconocer los cuidados paliativos como un derecho y eso es muy importante porque al reconocerlo como un derecho porque además es un imperativo ético como nos comentaba Alberto pero cuando lo conceptualizamos como un derecho eso implica que es exigible y es que las personas los seres humanos tenemos el derecho de exigir por parte del sistema de salud que nos otorgue estos cuidados paliativos curiosamente en nuestro país la mayoría de los servicios de cuidados paliativos están concentrados en el sistema público de salud y la minoría en el sistema privado como ahí yo lo muestro en esta información de este censo de cuidados paliativos que es un fondo que se realizó por la universidad católica que tiene información muy valiosa respecto de los equipos de cuidados paliativos a lo largo de todo nuestro país la OMS ha señalado que tan solo un 14% de las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben la necesidad mundial de cuidados paliativos seguirá aumentando como consecuencia de la creciente carga que afectan las enfermedades no transmisibles y el proceso de envejecimiento de la población que es un fenómeno que nosotros también en Chile estamos experimentando 40 millones de personas requieren cuidados paliativos en el mundo y el 78% de estas personas viven en países de ingresos bajos e ingresos medianos y esto nos hace reflexionar de la brecha de inequidad que existe en la calidad de muerte o en la calidad de vida en el proceso de muerte y probablemente en el momento en que el ser humano es más vulnerable ¿cierto? cuando estamos enfermos cuando estamos sufriendo es justamente donde necesitamos ese acceso real a los cuidados paliativos como una manera ¿cierto? no de acelerar la muerte sino que de mejorar las condiciones y de aliviar nuestro sufrimiento ¿para qué? para realmente poder tener dignidad ¿cierto? hasta el final que la la dignidad no es solo una conquista mientras mientras somos jóvenes mientras estamos en la edad activa productiva sino que la dignidad es un atributo de la persona hasta el final hasta el último de los respiros y por eso que es tan importante que en Chile tengamos esta ley de cuidados paliativos y que no solo sea un imperativo ético sino que también sea un derecho y que sea exigible y lo interesante ¿cierto? es que esta ley considera cierto acceso a los cuidados paliativos a las enfermedades no oncológicas enfermedades terminales y enfermedades graves las define ahí está la lámina menos como la conceptualiza ya el doctor Rojas nos había introducido en este concepto con más médicos pero lo importante desde el ámbito jurídico cierto es que va más allá hoy día de lo que es el GES que solamente garantizaba estos cuidados para los pacientes oncológicos y hoy día se aumenta el alcance de pacientes a patologías no oncológicas y también a niños esto va a implicar cierto una gran cantidad se estiman 13.000 pacientes al año los que podrían verse beneficiados por esta ley el objetivo de estos cuidados desde el punto de vista de nuestra ley es mejorar la calidad de vida de las personas que enfrentan padecimientos relacionados con una enfermedad terminal o grave a través de la prevención y el alivio de sus padecimientos a través de ciertos tratamientos y una adecuada evaluación y tratamiento integral el núcleo esencial desde el punto de vista de la bioética está como lo he señalado la dignidad humana en el respeto al derecho a la salud en el alivio del dolor y la calidad de vida hasta el final de la vida los modelos de atención establecidos en la ley son la atención domiciliaria atención ambulatoria y hospitalizada integral física y psicológica también considera a la educación a familiares y cuidadores durante los cuidados paliativos a familiares y cuidadores se dice que las enfermedades graves y terminales son enfermedades familiares porque afectan a toda la familia y por lo tanto el que en el modelo de atención se considera a los familiares y a los cuidadores es muy relevante la protección de la dignidad y autonomía de las personas que una enfermedad terminal o grave supone siempre respetar su vida y considerar a la muerte como parte del ciclo vital y esto que parece bonito está establecido en el artículo cuarto de la ley y es muy importante que ya nuestro legislador cierto porque de alguna manera la ley influye en la cultura de las personas de las sociedades de instalar a la muerte como parte del ciclo vital y eso es un modelo un paradigma un paradigma que que influye en todos los aspectos que incluso en el ejercicio de la medicina donde muchas veces está la medicina de mol que le llamo yo las personas creen que la medicina es infalible y que hay respuesta para todo y que hay tratamiento para todo y que los médicos y que la medicina no puede equivocarse y eso muchas veces lleva a la judicialización cuando las personas cierto no reciben los resultados o no están en el marco de sus grandes expectativas los derechos reconocidos en la ley los derechos a los cuidados paliativos que es la gama de prestaciones que los reglamentos que aún no se dictan cierto van a ordenar el acompañamiento de familiares y amigos por parte de a los a los pacientes tanto en el modelo de atención cerrada como y ser informado en forma y oportuna y comprensible de su estado de salud y esto es muy importante justamente cuando se trata de enfermos graves o terminales el que en los niveles que correspondan los pacientes se les respete su autonomía la autonomía es la libertad del ser humano es la forma cierto de poder ejercer esa dignidad y esa dignidad en los grados que corresponde de acuerdo a su condición clínica debe ser respetada hasta el último momento y esto es muy importante sobre todo en el acceso y en el derecho a la información que tienen los pacientes los pacientes tienen derecho a solicitar su alta voluntaria cuando están en esta situación de enfermedad grave o terminal es decir poder desplazarse hacia su hogar y poder recibir los cuidados paliativos en su domicilio y poder estar comenzar su proceso de muerte en su casa en compañía de su familia con amor con contención y para eso pueden solicitar su alta voluntaria y también rechazo tratamientos fútiles cierto que lo único que hacen es alargar un proceso natural que es el proceso de muerte generando a veces incluso dolor molestias y afectación de la calidad de vida ¿Para qué cuidados paliativos? Hola buenas tardes mi nombre es María Carolina Morante tengo 50 años en 2013 en el cual fui diagnosticada con cáncer de mama lamentablemente en el año 2019 hubo una progresión importante una metástasis sacrolumbar ambos sacroiliacos vértebras en varias partes en ese minuto me envían a la unidad del dolor ¿cierto? ¿qué se entiende por unidad del dolor? o lo que yo entendía que iba a tener un acompañamiento obviamente que mis dolores se iban a aliviar y que yo iba a tener una calidad de vida yo vivo en la comunidad Padre Gustavo a mí me tocó el hospital de Peñaflor comunidad del dolor la verdad es que yo no he tenido ese privilegio porque todas estas cosas que yo imaginaba no se cumplieron es decir no ha habido un acompañamiento riguroso no ha existido una supervisión médica tampoco yo no tenía atención psicológica ni psiquiátrica mi familia tampoco tengo dos hijos y mi marido somos cuatro lo cual esta enfermedad que es una enfermedad en realidad el cáncer es bien fatal porque es un familiar por tanto si la unidad del dolor no cumple su función como es mi caso se provoca un desorden en todos los sentidos emocional las actividades no se pueden realizar de una forma relativamente normal es decir que todo se exacerba porque yo no se puede ocultar el dolor lamentablemente por lo tanto no es como cuando uno tiene una pena y puede llorar escondida sin que los niños se den cuenta y les afecte a ellos también emocionalmente porque lamentablemente claro ellos que piensan con todo esto que su mamá se va a morir en el caso de mi esposo nosotros trabajábamos ambos pero él también ahora no puede hacer todas las cosas que hacíamos porque él se transformó en mi cuidador pero ni siquiera con una charla con una enseñanza con oye mira esto lo debes hacer así la debes contener de esta manera porque también él se lleva una carga emocional súper importante y en este minuto nadie tiene idea de cómo funcionan las cosas en la unidad del dolor entonces es un desastre porque si esto fuera contenido con respeto con cariño porque la carga emocional de uno es tremenda entonces hay que partir desde ahí o sea el problema empieza ya con esa carga emocional entonces si no eres contenida si te sientes en abandono en abandono también tu familia los niños se dan cuenta también sufren lloran se deprimen se encierran no desarrollan las actividades normales de la bueno es fuerte escuchar a Carolina pero además de fuerte es súper desafiante nuestro sistema de salud requiere generar estructurar implementar la ley de cuidados paliativos de manera eficiente y eso implica un gran trabajo en el respeto a la dignidad humana en equidad en acceso a todas las personas que sufren como es un ejemplo a cuidados que efectivamente generen un alivio a ese sufrimiento y para eso es muy importante la formación en cuidados paliativos y la capacitación de los equipos que se dediquen a otorgar este tipo de cuidados y eso es muy importante para nosotros como universidad también en la formación de nuestros alumnos en las carreras de la salud y en mejorar cada día y hacer que sea cada vez más transversal la capacitación en esta área para que podamos formar profesionales que sean capaces de generar una calidad en esos cuidados paliativos que hoy día están garantizados por ley de manera que eso se pueda traducir en un mejor morir en un alivio al sufrimiento y efectivamente que se cumplan con los objetivos cierto que tienen intrínsecamente cierto tanto desde el punto de vista como desde el punto de vista de las políticas públicas que es el alivio del sufrimiento de las personas que están viviendo cierto una enfermedad terminal sufrimientos intolerables y toda la carga psicológica y emocional familiar cierto que genera no solamente para el paciente sino que para todo su entorno así que un gran desafío grandes tareas y sobre todo en la parte educación cierto formar equipos especializados que puedan otorgar o contribuir a a esa a esa dignidad del del buen morir que merecemos todos los seres humanos qué es primero cuidados paliativos y eutanasia por lo menos mi opinión personal es que todavía tenemos mucho que hacer para fortalecer la autonomía para decidir y eso significa mejorar los cuidados al final de la vida para poder tener cierto la libertad y la madurez para poder decidir en el momento que sea oportuno si nuestra sociedad si nosotros como seres humanos en nuestra en nuestra sociedad que nos toca vivir si queremos tener una ley de eutanasia bueno nuestra ley de cuidados paliativos está vigente está pendiente la implementación de los reglamentos y la implementación como les planteé es un un gran desafío que involucra multifactores pero que ofrece cierto una esperanza en el mejor morir y en el respeto a la dignidad del ser humano hasta el final 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 hasta su último respiro muchas gracias muchas gracias Sandra muy interesante muy emotiva tu presentación queda sí mucho por reflexionar la verdad acá me aparece una pregunta Hernán por favor bueno voy a tratar de hablar de nuevo pero ¿me escuchan? sí se escucha bien ok bueno han sido muy interesantes estas dos disculpa disculpa Sandra ¿puedes dejar de compartir por favor? eso super ya déjala adelante sin duda ha sido muy grato escuchar esto porque son dos grandes ponencias sobre un tema que es importante que está vigente y que es sensible ni que tiene un montón de aristas me llamó la atención el testimonio de la paciente que presentó Sandra y hay uno que es algo siguiente que independientemente de que el sistema tiene falencias y tiene que ser ir implementándose cada vez mejor y mejor y mejor también es cierto que de repente se pueden crear digamos falsas expectativas y los pacientes pueden partir de eventuales supuestos yo creo que es necesario como siempre en cualquier cosa cuando un paciente que llega a cuidado paliativo ha de ser atendido vivir a ver una declaración hacia esa persona respecto de qué es lo que puede esperar qué cosa ese lugar en específico con su dotación de personal y sus medios puede otorgar porque es terrible sentir que uno tiene un cáncer en fase ya terminal que se va a morir que tiene dolor y angustia y que al mismo tiempo se agrega la incertidumbre respecto de aquellos que a uno lo tienen que cuidar finalmente es como un doble castigo por decirlo de alguna forma entonces yo creo que ahí es una recomendación en general los médicos fallamos mucho en una de las fases del encuentro médico que es explicar explicar al paciente qué es lo que tiene qué es lo que se puede hacer en fin la explicación tal como el doctor Parroquia alguna vez a mí me enseñó profesor de premio nacional de medicina las famosas tres E de la medicina E de escuchar E de examinar y sobre todo la E fundamental que es de explicar a los pacientes hay que explicarles y eso los hace digamos de una forma aterrizar las expectativas evitar ciertos supuestos que en ningún caso se pueden dar yo creo que eso ayuda como siempre en cuidado paliativo sobre todo en cuidado paliativo la cuestión es una cuestión de trato a todo esto yo cada vez con respecto a Gustavo Fricke que es la experiencia que nosotros tenemos acá en Viña ayer mismo viví la experiencia y tocó desde mi consulta concertar una cita a una paciente que había ella ella había dejado cuidado paliativo por otro tipo de razones y quería volver me atendió a la TENS por teléfono con una amabilidad impresionante y cuando yo buscaba la página para poder conectarme con ellos me impresionó el número de personas que trabajan ahí de distintas especialidades yo creo que aquí en Chile había un progreso al respecto y bueno con la nueva ley y todo aquello mejor aún gracias gracias Guillermo si quería poner una nota desde una experiencia que me tocó vivir a mí como pediatra hubo anteriormente muchos de los niños que tenían dificultades en el aprendizaje o trastorno de salud que impedía hacer una integración adecuada a los programas de escolares iban a escuelas especiales bueno era una aberración mirándolo hacia atrás una historia hacer esa segregación era aberrante y salió esa ley de integración de otros niños a una escuela con programas normales que debían capacitarse en integración ahora lo que yo he visto esto ya lleva no sé 20 años más o menos funcionando ha sido indudablemente que ha sido un paso grande un progreso notable sin embargo ha sido un desastre en muchos aspectos la capacidad de los equipos la capacidad de los profesionales la capacitación no se ha realizado como corresponde de hecho esos son temas que ni siquiera los pediatras los dominan menos se le puede pedir de repente a un profesor que tiene una clase con 40 niños que tienen que integrar a un niño con síndrome de Down o un niño con desiguales o un niño con un trastorno respecto a autista entonces ¿cómo dentro de esta ley de cuidados paliativos se está capacitando y formando los equipos y capacitando a los profesionales para que trabajen con esto porque esto tiene que ver con una cosa más que técnica es una cuestión de volver un poco nuestras raíces de humanidad de las cualidades del ser humano que tiene que ir descubriendo y desarrollando ahora conscientemente cómo yo las pongo en mi vida cotidiana en el día a día ¿se escuchó? Sí, sí sí yo creo que nos quedamos todos reflexionando la verdad sí Jaime sí gracias yo voy a hacer un contrapunto tal vez porque evidentemente en un seminario en un webinar sobre reflexiones desde el comienzo y término de la vida a mí siempre me hace ruido que tengamos que tener una ley en particular para un tema a abordar yo no digo que no se tenga que tener el derecho a cuidados paliativos o que no tengamos que tengamos que tener derecho a que si tenemos una patología oncológica se nos trate me hace mucho ruido como política pública y que no habla bien de nosotros creo yo como país que digamos que tener una ley para eso porque si la salud fuera un derecho independiente como esté escrito en la constitución porque no estoy apuntando a eso para que no se me malentienda independiente como se escriba yo quisiera que se escriba como derecho mi posición es que diga que es un derecho creo que eso ayuda pero no necesariamente obliga pero me hace ruido que como país tengamos que crear una ley para un problema en particular y aquí como médico saludista pienso que hay tantos otros problemas que hacen tanto daño que hacen tanto sufrir que también requieren atención y el desafío de los países y de quien administra y gestiona la salud es decir y definir de alguna manera en un país con un gasto en salud limitado como el nuestro gasto público principalmente en comparación con otros no es tan bajo pero comparado con otros puede resultar un poco más bajo definir prioridades me tocó muy de cerca trabajar y definir uno de los primeros programas de cuidados paliativos en el servicio de salud concepción cuando me tocó ser su subdirector médico y posteriormente dirigirlo fue ser su director con un colega anestesiólogo experto en cuidados paliativos con un colega radioterapeuta y gente muy sensible desarrollamos un programa de cuidados paliativos que dio origen a la garantía del régimen general de garantía de salud cuidados paliativos en cáncer y por supuesto que estoy de acuerdo en que tiene que haber cuidados paliativos en todas las patologías y problemas de salud que lo requieran pero me hace mucho ruido que tenga que haber una ley que obligue porque en realidad debiera ser una responsabilidad del sector salud hacerse caro y lo otro que hay que siempre tener presente y creo que también es para una reflexión que hay tantos problemas de salud que generan dolor que generan disconfort a las personas y no necesariamente tienen el renombre por decirlo de alguna manera que los vinculados a la patología oncológica hay gente con hipertensión que sufre hay gente con diabetes que sufre mucho la diabetes que en Chile prácticamente se ha duplicado en los últimos 10 años y que se puede traducir en personas con amputaciones con ceguera con fallas renales en fin conocen de sobra yo creo que Hernán debe haber muchos diabéticos entonces creo que también estamos reflexionando sobre otro tema pero también creo que vale la pena la reflexión porque hoy día en un país en donde 9 millones y medio de personas viven con 2 problemas crónicos o más que 2 millones viven con 5 y que la esperanza ya va en aumento a pesar de que con el COVID bajó igual está alta entonces nos vamos a enfrentar con un grupo de personas pronto ya lo estamos viviendo pero pronto con muchas personas con muchos años con muchos problemas de salud y todos estos problemas de salud van a demandar atención ya y y el dolor y esto es lo que quiero resaltar junto a lo de la ley no es solo de las patologías que tenemos como conciencia que lo provocan ya porque hay muchas que provocan limitación también y como bien explicaban y conversaban al inicio de tu introducción sobre todo y lo decía Sando lo dijo Alberto como no estamos acostumbrados y no se nos enseña a aprender a vivir con los problemas de salud que son parte de aquí los que usamos lentes sin lentes no vemos somos discapacitados y tenemos que ponerlos los lentes porque si no nos vemos no más o vemos mal pero no se enseña eso si así uno anda con bastón bueno ahora usar bastón si tengo que tomar antipertensivo serán como los lentes tengo que tomarme la antipertensiva entonces eso también hay que considerarlo creo yo insisto me hace ruido que un país tenga que generar una ley para que un derecho se cumpla eso gracias Jaime sí bueno en honor al tiempo vamos a seguir con nuestro próximo invitado don Guillermo Moldrini ya que ya dijo que era médico pediatra estudió en la Universidad de Chile no voy a decir hace cuánto tiempo y después de muchas idas y venidas y vueltas por el mundo tuvo un acercamiento al autoconocimiento autoobservación y observación y y sobre todo autoformación ya me atrevo a decir que Guillermo es un médico antroposófico y ha buscado su propio camino y para mí es uno de mis grandes maestros que también me ha hecho buscar en esta senda de la ciencia que es tan rígida y dura eso gracias Guillermo adelante gracias a ti Carolina por la invitación y por gracias también a la Universidad de los Bello por abrirme esta ventanita y poder poner algunas reflexiones en este tema que es tan necesario hoy en día después de esta experiencia que tuvimos de dos años encerrados ¿cuánto tiempo voy a disponer un poco para ver cómo? sí o sea 30 minutos ya 40 minutos bueno me voy a saltar un poco la parte introductoria porque yo creo que muchas de las ideas ya se largaron aquí por parte de Alberto y de Sandra en el sentido de que cuál es nuestra mirada cultural frente a la muerte ¿cierto? nosotros la vivimos como algo distante la hacemos al quite algo de mal gusto cuando nos golpea cerca nos asustamos este encierro hasta cuarentena que tuvimos con el coronavirus mostró este pánico colectivo que se surgió porque la muerte podía golpearnos muy cerca cosa que en la realidad no se vio tanto pero sí estos medios audiovisuales nos invadieron realmente nos atacaron nuestros espacios íntimos y no nos dejaron evadirme de eso que estaba ocurriendo pero desde un inmediatismo muy exagerado y muy desproporcionado y muy fuera de poco entonces por un lado eso tuvo una ventaja nos obligó a tomar conciencia de que la muerte existe la muerte está ahí y lo que yo voy a plantear aquí son algunas consideraciones que ya las planteó Alberto también las mencionó ahí como preguntas como interrogantes ahora no pretendo responderlas porque esas son respuestas que cada uno va a tener que encontrar pero sí es importante que de alguna forma nosotros podamos responder personalmente esas preguntas porque yo le tengo tanto miedo a la muerte ¿cierto? porque no logro aceptarla como un acto natural al final de la vida Sandra creo que mencionó el hecho de que en Oriente o no Carolina lo dijo en Oriente la muerte se vive de forma culturalmente muy distinta a nosotros los hindúes los japoneses la viven con una serenidad y una tranquilidad muy esperanzadora ¿por qué nosotros no podríamos llegar a eso? ¿de dónde yo saco recursos en lo personal para poder tener esa tranquilidad y esa actitud positiva frente a ese tránsito y no caer en ese agobio de un exterminio o de un vacío existencial? eso tiene que ver también con una dificultad de responder a estas preguntas con la forma que nosotros como personas de esa cultura occidental hemos sido formados en la vida y eso obedece a una larga tradición histórica que podemos retrotraer a muchos siglos incluso milenios para atrás entonces yo encuentro útil que a lo mejor si hacemos una panorámica de esa mirada a la vida y esa mirada a la muerte que ha tenido el ser humano históricamente para atrás nos podría dar algunas luces dónde estamos parados hoy en día y cómo podríamos salir de esta encrucijada uno de los puntos importantes que yo lo pongo como de partida es cuando uno revisa esos antiguos textos religiosos en la antigua India uno se da cuenta ahí de que el antiguo hindú esto estoy hablando algunos milenios antes de Cristo para él nacer era morir el llegar a este mundo y y tener una encarnación en un cuerpo era como entrar en un calabozo era una cosa de que para él el concepto de reencarnación en el mundo terrenal era una realidad él tenía una cierta vivencia en sus mundos espirituales tenía una vivencia también de de Dios o del ser supremo y cuando él venía a esta tierra sabía que venía a aprender algo pero lo tomaba como una especie de sufrimiento como una cosa que lo ponía en una situación de anhelar la muerte la muerte para él era una liberación y está la imagen que se describe mucho en esos textos de la gota de lluvia que cae a la tierra y después por largo trayecto se vuelve a unir al mar vuelve al océano entonces para él ese hindú antiguo el alma humana también caía en una gota que caía esta tierra en una encarnación y después de un largo recorrido vital volvió a unirse con ese mar de la espiritualidad donde era su patria natural ahora a medida que el tiempo pasó y el ser humano se fue evolucionando en términos de conciencia fue tomando mayor conciencia de sí mismo no tan perdido en este mar anónimo que era la espiritualidad en esos tiempos por ejemplo vemos después la cultura persa donde el ser humano ya no percibe este mundo espiritual tan claro y debe hacer un esfuerzo para mirarlo en el firmamento en el sol en las estrellas y los sacerdotes de entonces mostraban que la muerte también debía ser un tránsito desde una vida donde uno había aprendido o había fracasado en ese aprendizaje y iba a tener como una especie de gratificación en la vida más allá y eso era algo obvio para ese hombre antiguo porque era algo que él de alguna forma lo vivenciaba no era todavía una creencia sino que era una vivencia de que él cuando miraba el sol él veía la divinidad y miraba la estrella y la estrella les hablaba de ahí es cuando nace toda la astrología antigua y que hasta el día de hoy la tenemos en una forma muy revertida tal vez pero de ella nace más tarde cuando ya llegamos al antiguo Egipto vemos que ahí aparece por primera vez el templo el templo como esa construcción con un espacio interior que es la casa que es la casa de Dios el egipcio antiguo ya no 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 se comunicaba no veía al Dios directamente tampoco lo miraba lo encontraba cuando miraba al sol o cuando miraba a las estrellas pero sí cuando estaba en ese en ese templo y a través de ciertos rituales y preparaciones especiales podía tener un diálogo con la divinidad tenía un diálogo con ciertos espíritus o maestros que lo guiaban y eso le daba todo una fuerza ética para moverse o una moral para vivir la vida y en esa época es bien importante señalar que nacen esos famosos libros de los muertos se escribe el libro de los muertos de los egipcios también se escribe el libro de los muertos de los tibetanos donde aparecen una serie de descripciones primero en la descripción qué pasa con el alma humana cuando muere cuál es el camino que sigue después y se describen todas esas etapas que esa alma humana recorre hasta encontrarse nuevamente con los mundos espirituales y con los dioses y para hacer ese camino en forma adecuada era importante todas esas normas de conducta que debía observar mientras estaba vivo en la tierra en esos templos que se llamaban templos de misterios iban a estudiar los filósofos y grandes sabios de Grecia hay que considerar que esta cultura egipcia duró varios miles de años y ya en la etapa final esta cultura mistérica de los templos egipcios fue aprovechada por los griegos en una forma un poco ya más modificada mucho más restringida pero allí iban ellos y aprendían todo este este proceso de la vida vivir la vida en la tierra desde ciertos principios morales para hacer un viaje al más allá donde volvía el alma a su patria natural su patria espiritual pero este griego aprende también de que en esa patria espiritual habían distintos niveles y planos de evolución los hombres que habían sido buenos en la tierra podían entrar a los campos de licio que era la especie del cielo pero aquellos que no habían obrado mal podían quedar en el inframundo y el inframundo tenía dos aspectos que era el Hades y lo que nosotros dentro de nuestra cultura católica cristiana conocemos como el purgatorio o se iban al al tantalo que era el famoso infierno entonces cuando nosotros vemos toda esta 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 descripción de los mundos el griego entra que va al Hades pero se queda ahí no es capaz de ver estos mundos superiores y es por primera vez que en la cultura del ser humano en la historia de la cultura empieza a aparecer esa vivencia de la muerte como algo tragedioso si nosotros vemos en antiguos textos de Homero por ejemplo la oricea de Elíada vemos ahí la descripción que tienen los griegos del campo de batalla o de la vida cotidiana donde los hombres estaban codo a codo con los dioses en la batalla en Troya peleaban codo a codo ahora los hombres no eran tan conciertos en la presencia a su lado de los dioses y en la oricea vemos ese relato bien significativo donde Ulises hace un viaje se la ingenia para viajar a Hades al purgatorio y se encuentra ahí con el alma de Aquiles que había muerto en la guerra de Troya y Aquiles se queja amargamente le dice es preferible ser un un sirviente en la tierra que un rey aquí en el mundo de las sombras o sea como que el griego antiguo de esa época ya no encuentra ese camino hacia el mundo espiritual que la vida estaba cerrando en forma muy dramática y lo sufre enormemente ahora todo este conocimiento empieza a ser descrito y empieza a ser escrito por eso eran primeramente estos libros los muertos y después empiezan todos los filósofos griegos los presocráticos especialmente que escriben esto en términos de mucha sabiduría no desde esa hilación lógica del pensamiento y del lenguaje como comenzó con Aristóteles entonces habían todas estas píldoras de sabiduría respecto a una vida más allá y de lo espiritual en el mundo basta con leer todas las obras de Platón y uno se da cuenta de eso lo vivo y lo sabio que existía ahí sobre todo cuando él habla del mundo de las ideas que él lo homologa con este mundo de los dioses ahora todo este conocimiento va a pasar después del mundo cristiano y va a pasar como estas corrientes de pensamiento que ya fueron llamadas como herméticas las corrientes órficas gnósticas pitagóricas platónicas y todo eso fueron conformando un poco la doctrina del cristianismo y esa ahí a esa altura ya el ser humano ya no tenía una vivencia espiritual y todo esto lo coge como una revelación son verdades que se dieron en el pasado y que hoy en día yo las creo creo que son así pero no las tengo como vivencia y a partir del desarrollo del cristianismo uno empieza a ver que todas estas imágenes de todas estas cosas que desde los templos aparecían hacia la población como estas grandes imágenes míticas aquí la iglesia católica que toma su asiento en Roma empieza a gobernar y a impartir la doctrina cristiana como siguiendo la organización que tenía el imperio romano el imperio romano era un imperio que se manejaba en base a decretos entonces la iglesia toma ese mismo modelo administrativo y administra las creencias a través de decretos de fe y eso hace que el mito antiguo esa imagen que tenía múltiples lecturas y que tenía múltiples explicaciones según la persona desde donde lo estuviese leyendo hoy con la iglesia católica eso comienza a aparecer como un dogma un dogma rígido y que la iglesia dice cómo tiene que interpretarse y cómo tiene que vivirse eso ahora hay algo importante en esto que hoy en día nosotros podríamos tener una cierta vivencia de lo que eran esas imágenes antiguas cuando leemos por ejemplo Adelina Comedia y nos muestra ese camino del alma a través de los distintos planos que escribe Danterie y también hoy en día hay un autor que es muy importante que es Joseph Campbell que explica sobre el viaje del héroe en esos templos de misterio antiguo el héroe era esa alma que se acercaba al templo y quería hacer este viaje iniciático que la iniciación no era más que hacer en vida el viaje que hacía el alma cuando moría ahora el héroe adquiría un conocimiento y una certeza de esa experiencia de esa vivencia que tenía como iniciación y eso tenía la obligación de volver a la tierra y explicar al pueblo a la tribu o a sus congéneres su experiencia y enseñarlo en este camino de progreso la iglesia católica aquí hace una hace un un movimiento que fue muy estratégico allá en el año 869 se celebró el octavo congreso epuménico que tuvo lugar en Constantinopla y ahí hace saca un decreto saca una una conclusión de ese congreso que fue muy así como marginal casi pasa desapercibida pero que tuvo una tremenda relevancia para la desarrollo de la conciencia posterior del mundo cristiano occidental ellos ahí decretan de que el ser humano está compuesto de alma y de cuerpo y se elimina el concepto de espíritu ese concepto de espíritu que estaba en los griegos en los egipcios antiguos se saca de la doctrina y eso tuvo un interés bien particular la idea era de que la iglesia se hiergue como intermediario entre el ser humano en la tierra y los mundos espirituales entonces ellos se hacen como el monopolio del espíritu y ellos se hacen como los intérpretes y los mediadores haciendo un puente entre el ser humano que dolía que sufría que moría en la tierra y estos mundos espirituales y con ello la muerte comienza a ritualizarse dentro de una dictamen eclesiástico la muerte que para el griego era una experiencia personal y para los el ser humano más antiguo era una un tránsito lleno de significado donde ya pasaba desde una desde un ámbito terrenal a un ámbito mucho más amplio que era el espiritual al plano espiritual todo eso se pierde ya solamente como un domba en lo que hay en la iglesia en un ritual que cada vez comienza a ser como más hueco más vacío empieza a perder esa fuerza esa ascendiente moral para ser convincente y poder que el ser humano que estaba aquí bajo su cuidado pudiera concebir ese camino y ese andar hacia lo espiritual ahora cuando llega más tarde el renacimiento ahí se siembran las semillas que va a dar origen a nuestro actual pensamiento científico eso tuvo una cierto y el primero de ello se lo debemos a Copérnico Copérnico empieza a usar la razón y cuestiona la revelación de la iglesia católica no tenemos que olvidar que Copérnico era un miembro de la iglesia pero él contemplando el cielo y viendo con su estudio de astronomía que hacía se da cuenta que el modelo que predicaba la iglesia donde el ser humano era un ente que había sido creado por Dios y puesto en el centro de la creación para que él reinara sobre esta creación no era tal el hombre era un ser que vivía en un planeta pequeño que giraba alrededor del sol y que ese sol era una estrella pequeña que estaba al margen de una galaxia que más encima era una de las galaxias chicas ahora Copérnico se dio cuenta de la trascendencia de lo que él estaba colocando ahí y no se atrevió a predicar a difundir esta conclusión que él había llegado y se la dedica al Papa tres días antes de morir y esa ese estudio ese libro que él escribió sobre esta nueva enfoque del ser humano y esta tremenda trascendencia que podía tener para la conceptualización que el hombre tenía de sí mismo y de su relación con el cosmos y la creación iban a ser un golpe muy tremendo para la hegemonía de la iglesia entonces ese fue un libro que fue muy muy restringido se dice que en el siglo siguiente no más de ciencias personas en toda Europa pudieron leerlo y uno de los que llegó a leerlo cien años después fue Galileo y Galileo fue uno de los grandes personajes que fundamentaron nuestra ciencia actual ahora Galileo nos dice que en forma bien concreta que realmente nosotros para ser ciencia solo lo podemos hacer desde ciertas cualidades de la realidad que nosotros podemos ponderar podemos objetivar todo lo que no es ponderable no es medible no es objetivable es difícil hacer ciencia y eso cae en un campo de especulación y que corresponde a la estética un goce estético puede corresponder a una contemplación religiosa o mística filosófica pero ahí no se hace ciencia poco tiempo después aparece Darwin y dice de que el hombre ya copénico lo haya sacado del centro del universo como una criatura de Dios puesta ahí para reinar Darwin da un golpe y dice bueno el hombre no viene de Dios viene del mono y desde ahí el concepto de evolución Darwiniano nos va a ir mostrando desde este reduccionismo el positivismo y el materialismo de la ciencia nos va mostrando de que nosotros somos seres constituidos por materia y que esa materia se fue organizando en una realidad por el azar a partir de un hecho fundamental de la creación que fue el famoso Big Bang entonces finalmente aparece Nietzsche y dice proclama Dios ha muerto y con eso el hombre no solo perdió el espíritu anteriormente en el concilio ecuménico de Constantinopla ahora con esto pierde también su alma y el hombre termina siendo una materia que con la muerte se encamina hacia la desintegración ya se dijo mencionó aquí que en medicina nosotros no somos muy y en ciencia en general no se habla de alma no se habla de espíritu no se habla de Dios es una ciencia muy agnóstica y donde hablar de esas cosas nos saca un poco de la seriedad o del de la convención científica que la comunidad científica ha ido construyendo durante este último siglo entonces nosotros hemos reducido todas las cualidades anímicas espirituales del ser humano a un adjetivo a una palabra a un sustantivo que es muy abstracto que decimos es la mente y la mente es producto de una actividad electroquímica del cerebro entonces eso nos lleva a conceptualizar nosotros como hombres como con poca esperanza con poca con un horizonte muy chato y ahí es donde nace también toda esta corriente filosófica del existencialismo con Heidegger Sartre y todo eso y podemos leer por ejemplo Sartre en su libro de la Náusea cuando dice todo lo que existe nace sin razón se prolonga por debilidad y muere en la casualidad esa angustia existencial hoy en día nosotros la ahogamos con psicofármaco la ahogamos en pantalla ha hecho de que nosotros también como seres humanos desde este concepto tan materialista no nos podamos seamos capaces de vernos unos con otros Alberto tocó ahí de refilón el hecho de estas nuevas generaciones que hoy en día andan con audífono o andan todo el día mirando el celular y nos tienen la capacidad de ver al otro entonces ¿cómo encontramos esa esa ese volvemos nosotros a esa cosa tan humana de poder ver al otro y poder desarrollar esas cualidades que se mencionaron aquí de refilón como el amor la compasión el respeto la dignidad del ser humano si ni siquiera somos capaces de vernos unos con otros dentro de esto ¿cómo podemos aceptar la muerte como algo natural tendemos a escobullirla? las creencias que nosotros podemos tener desde un punto de vista personal no nos dan respuestas categóricas no nos dejan tranquilos hoy en día la muerte no solo ha perdido su ritualismo religioso sino que se ha medicalizado completamente se ha entrado en un plano donde para morir uno necesita la firma de un médico y todo lo que sigue después tiene que cumplir ciertos reglamentos del código sanitario no queda ningún espacio prácticamente para una reflexión personal para un encuentro de la familia o para una cavilación de la persona del moribundo en el último instante donde pueda recobrar un cierto significado a su tránsito y darle una esperanza a lo que venga después todo se muere con angustia se tapa con fármacos igual hoy en día muchos de los fármacos que se usan no permiten un razonamiento del enfermo tampoco la familia usa todos los medicamentos para también escabullirse es una actitud muy escapista frente a esto que estamos viviendo hoy en día entonces viene este este problema de cómo salimos de esta entusijada nosotros hoy en día si miramos también nuestro último año nuestro último siglo hay una paradoja tremenda nosotros no queremos hablar de la muerte le hacemos el quita la muerte pero por otro lado si miramos el siglo XX ha sido declarado el siglo más sanguinario que ha vivido la humanidad es donde han habido más muertes y guerras en toda la historia de la humanidad si uno mira ciertos números la primera guerra mundial murieron 15 millones de personas en la segunda guerra mundial murieron 66 millones de personas incluyendo ahí los 6 millones del holocausto del holocausto judío Stalin mató 20 millones de personas durante su reinado y antes de la revolución rusa hasta que llegó Stalin ya habían muerto 9 millones de rusos más Mao por su lado mató 40 millones de chinos y previo la guerra civil china murieron 7 millones de chinos Vietnam 4 millones Coreas 3 millones ahora si uno ve la lista en el siglo XX hubo más de 40 guerras nosotros no olvidamos de África no olvidamos de Latinoamérica son países que están un poco fuera del panorama pero ahí ocurren hechos de que también son están dando estos coletazos de esta mirada de mirarse al mundo y de mirarse al sí mismo ser humano que viene de Europa viene del hemisferio norte entonces la pregunta está ¿cómo salgo yo de esta encrucijada de esta verdadera esquizofrenia que estamos viviendo? por un lado yo relativizo la muerte del otro y veo como algo ajeno algo que no me corresponde a mí la muerte no me toca a mí algo que se tocó aquí es un hecho importante que desde la ciencia yo no puedo es muy difícil enseñar intelectualmente lo que es el amor lo que es la compasión lo que es el acompañar caritativamente con respeto y dignidad a otro ser humano si son cosas que yo en mí no las tengo como una vivencia como una realidad entonces ¿cómo se enseña eso? tal vez la respuesta de esto la podríamos buscar en una imagen volviendo un poco al mito antiguo donde nosotros leemos en el Génesis que el hombre cayó en todo este camino donde se perdió a sí mismo después de comer el fruto del árbol del conocimiento en el paraíso pero nos olvidamos que al lado del árbol del conocimiento está el árbol de la vida y que nosotros igual como tomamos una decisión en ese momento como humanidad en el símbolo de Adán y Eva de probar ese fruto y juzgarnos por una determinación desde nuestra voluntad de hacer un camino del cual tenemos que se nos cargo de las consecuencias hoy en día también hoy en día podemos tomar desde nuestra propia voluntad una determinación una decisión y hacer un camino de vuelta de vuelta a esa realidad y simbólicamente aprender a comer del árbol del fruto del árbol de la vida en ese en ese capítulo del Génesis hay una reflexión de Jehová que dice bueno el hombre comió del fruto del árbol del del conocimiento del bien y del mal y con eso va a querer ser como nosotros los dioses y él reflexiona y dice no vaya a ser que el hombre después coma el fruto del árbol de la vida y viva para siempre y para evitar eso él coloca unos ángeles unos querubines con las palas de fuego al entrar del paraíso para evitar que el hombre volviera a comer ese fruto de la vida entonces cuando nosotros miramos todos estos ritos iniciáticos de los templos del misterio antiguo el héroe tenía que atravesar una serie de peligro no era una no era un tránsito fácil de hacer y carente de peligro muy serio de hecho muchos de los que hacían ese camino no volvían o quedaban trastornados y tenía que ver con este encuentro con estas dificultades para acercarse a este árbol de la vida y estos mismos místicos estos mismos santos que hasta el día de hoy podemos encontrar y esta gente que se hacían iniciados tenían esa misma vivencia del hombre antiguo y en su sabiduría y que sentía que la muerte era una muerte la vida era una muerte y el morir era una liberación para volver a la verdadera vida entonces ¿cómo hacemos nosotros desde hoy en día con los valores nuestros principios nuestras propias creencias volvemos a ese camino donde tenemos que hacer este recorrido desde nuestra propia voluntad y eso es algo que no lo podemos hacer ni tampoco enseñar en las universidades desde una creencia porque es mi creencia versus tu creencia y eso quedamos en el mismo relativismo y en la misma nada de siempre entonces aquí es donde tenemos que ver esa esa actitud con una frase que también está ahí en el Nuevo Testamento que dice si no hacemos como los niños no volveremos a entrar al reino de los cielos y eso lo podríamos entender desde la siguiente determinación de la voluntad si nosotros contemplamos un niño chico cuando tiene alrededor de un año de vida ese niño ve a los adultos ve que ellos se ponen de pie y pueden caminar de pie y él intenta también ponerse de pie y caminar y la primera vez que lo hace se cae y a veces lo pasa mal pero ese niño lo vuelve a hacer lo vuelve a intentar y después de un promedio de 100 caídas finalmente logra caminar sobre la tierra y conquistar este espacio físico que tiene por delante y ser igual que los adultos que lo rodean si ese niño pudiera pensar o si se pudiera recordar todo el dolor que sufrió con los golpes que tuvo probablemente no se pondría de pie y no caminaría entonces nosotros hoy en día estamos pasando como humanidad por un rubicón estamos en una entusijada donde si nosotros no tomamos desde nuestra propia determinación la voluntad a partir de los recursos que tengamos de ponernos de pie y caminar este camino hacia una nueva a concebir lo espiritual de alguna forma y desde ahí ir haciendo crecer esto es donde como humanidad nos vamos a poder encontrar unos con otros y vamos a resignificar la muerte y no solo la muerte toda la vida completa porque la vida y la muerte no tienen ninguna explicación si no la miramos desde una perspectiva espiritual la ciencia tiene una limitación muy grande con su reduccionismo y desde solamente un juego materialista no podemos explicar estos fenómenos entonces desde este recorrido así que lo he hecho en forma tan apretada y que puede parecer también un poco dogmático a lo mejor pero por el espacio de tiempo salió en esta forma un poco aforística uno podría también ver considerar por ejemplo esa aseveración que yo le doy un significado muy bonito a Stefan Zweig ese escritor que dice no basta con pensar en la muerte sino que se debe tenerla siempre delante entonces la vida se hace más solemne más importante más fecunda y más alegre bueno estos son a grosso modo algunos aspectos que los dejo como una reflexión y como un desafío para que se tienen que seguir trabajando y nos pedimos otra pandemia y estemos todos asustados encerrados para poder comenzar estos temas de nuevo muchas gracias Guillermo la verdad es que de nuevo quedó mucho para pensar y reflexionar sí yo creo que si estuviéramos en persona y con una botella de vino ya yo creo que estaríamos hasta la madrugada conversando probablemente así es así es sí sí los invito ahora si quieren hacer alguna pregunta ya sea Guillermo o algún otro de los panelistas sí o quedaron o quedaron todos pensando y reflexionando Carolina me escucha sí Alberto sí ya gracias por la palabra primero Guillermo no tenía el placer de conocerte encuentro que la capacidad de síntesis que tú has tenido para hacer una una exposición que abarca tanto tiempo extraordinaria te felicito disfruté con muchas de las cosas que tú dijiste pero particularmente me encantó y bueno porque un poco de cerro profesional y estudio a mí lo que me me llama mucho la atención son los presocráticos Zenón de Lea Tales de Mileto el famoso Heráclito que es el primer filósofo que lanza el término de logos y con el término de logos se entiende que estamos hablando de la razón ¿no es verdad? y otro que me llena de alegría cuando lo estudio el que es mi favorito es Pitágora pero a lo que voy con esto aparte de mostrar mi interés en estos filósofos presocráticos que todos ellos en particular y en los lugares donde vivían se nutrían de estrellas se nutrían de preguntas se nutrían de de las cuestiones más básicas entre medio aparece Parménides que plantea hacia dónde va estas yeguas que tiran este carro buscando a la diosa de la justicia la verdad etcétera etcétera lo que ellos están diciendo y es lo que nosotros quisiéramos empezar a comprender ellos se plantean la pregunta ellos miran las estrellas se alimentan de su luz se alimentan de su de su conjunción y tratan de resolver qué diablo es la vida qué diablo es la muerte para dónde va todo el movimiento por qué las cosas se mueven por qué las cosas son lo que son fenomenológicamente hablando muchos años después Edmund Husserl plantea lo que las cosas son en sí la fenomenología que es la corriente filosófica que más me interesa y a la cual ya me formé por lo tanto el hilo conductor de todo esto es la gran pregunta qué es la vida por una parte como lo decíamos al principio en espejo y qué es la muerte si no somos capaces de comprender qué es la vida no somos capaces de comprender qué es la muerte porque le seguiremos teniendo terror pánico miedo esta pandemia como tú acabas de terminar tu componencia y lo único que hizo fue aterrarnos aislarnos hacerlos engordar por supuesto una serie de otras cosas que no aportaron mucho y nos alejaron para mi gusto de la pregunta fundamental y nos preocupamos si una vacuna era mejor que la otra y una serie de cosas muy pragmáticas por lo tanto creo yo que es el momento preciso para que volvamos volvamos a las preguntas iniciales que siguen teniendo plena vigencia así como en algún minuto habló de las 3 del profesor Parroquia que también tuvo el honor de ser su alumno no tenemos que perder de vista la pregunta básica qué es lo que las cosas son por qué no nos preguntamos qué es la muerte para dónde vamos para dónde se va el alma etcétera etcétera todo lo que se ha dicho acá en la medida que nosotros nos perdamos el respeto como entes pensantes estamos pasando a llevar el concepto de logos de una manera increíble yo creo que esto debe dar pie para que de alguna manera retomemos la esencia nuestra que en el fondo estamos aquí arrojados ¿no es cierto? para pensar y para hacernos las grandes preguntas y buscar quizás alguna respuesta yo te agradezco porque me permitió volver a mis antiguos maestros que son los presocráticos gracias gracias Alberto por tus palabras y el tímulo y quiero tomar un poco ahí un donde hay algunas ideas también que ya que mencionaste a estos filósofos es importante que veamos como algunos de ellos como en Pédo el mismo de Sócrates cómo ellos vivieron la muerte ¿me fijas? tenemos mucho que aprender de ellos para ellos el mundo de la idea es un mundo vivo un mundo espiritual en Pédo Sócrates cuenta la leyenda que él se arroja al cráter del volcán Edna ¿no es cierto? porque él quería en alguna forma todo lo que él había entregado en esa tierra quería que quedara ahí como una especie de aura como una especie de manto que pudiera tutelar el progreso y la evolución de esa isla el mismo Sócrates también cuando se despide de sus amigos y toma la cicuta también lo hace con una tranquilidad y una convicción de que hay una vida más allá y que él solamente está haciendo un tránsito entonces nosotros vemos en ello un ejemplo de que nosotros como seres humanos también tenemos que imitarlo en alguna forma llegar a esa altura llegar a esa vivencia que no es una creencia sino que es algo vivo que ellos no tenían con una plena convicción y que guiaba su vida diaria paso a paso en el mundo occidental oriental también lo vemos el samurái también se despedía de sus amigos y de la familia con un con un poema el haiku que era un poema de la muerte y en el cual pasaban más allá muchos de estos santos y místicos hindúes también se despedían de su familia y pronosticaban el día y la hora que se iban a ir y se despedían entonces nosotros vemos que hay una forma de morir que es un tránsito a algo mucho mejor a algo superior que no tiene que ver con esta fase del duelo que se han descrito por en la literatura hoy en día sobre todo por Elizabeth Hitler Ross ¿no es cierto? que nos pone estas etapas en tránsito pero que mirado así es esa es la fenomenología del hombre sin Dios es la fenomenología del hombre sin esperanza pero hay otra alternativa a eso también ¿no es cierto? hay un buen morir y ese buen morir es como nosotros volvemos a través de que el logo no sea también una abstracción un poco el que nos da un ejemplo en esto también fue Goethe Goethe por ejemplo en una discusión que tenía con Schiller él le describe su su idea que tenía de de la metamorfosis de las plantas y de la planta arquetípica de la cual se habían originado todas las plantas en la naturaleza entonces con mucho entusiasmo le explica esta idea a Schiller y Schiller lo mire y le dice bueno pero esa es solo una idea y Goethe le responde bueno si es una idea pero yo la veo para mí es una realidad ¿cierto? entonces nosotros ¿cómo podríamos recuperar este espíritu religioso? este espíritu religioso tiene que ver cómo yo en el día a día puedo encontrar que detrás de cada circunstancia de cada ser humano de cada otro hay algo sagrado que pulsa y cómo yo me puedo conectar con ello y ese es un desafío que tenemos que asumir cada uno de nosotros desde nuestros propios valores desde nuestras propias creencias ahora el problema está que nuestras creencias no nos dejan hacer eso pero están metidos con prejuicios y ese es el primer paso que uno tiene que hacer en este camino de la libertad es cómo yo me libero de mis prejuicios y de mis creencias para abrirme a este mundo con asombro y descubrir que detrás de los fenómenos hay otra realidad que lo explica todo esa es la actitud que los griegos llamaban el famoso Epogee ¿no es cierto? así que bueno es eso gracias Guillermo Jaime bueno agradecer Carola el webinar agradecer a los panelistas ya a la panelista me he entretenido mucho escuchándolo he aprendido mucho yo lo escucho y el sentimiento de ignorante es tremendo y por otro lado me abruma el pragmatismo en el cual yo vivo ya siendo un administrador y gestor en salud por excelencia a lo que me dedicaba los últimos 30 años me abruma lo escucho obviamente todas estas cosas más de alguna vez las hemos leído y estudiado con la profundidad de ustedes se me viene a la mente un montón de horas de teatro la que más me sonaba la testimonio de la muerte de la Sabina como las personas mueren tantas veces en pequeñas cosas todos los días no necesariamente en la muerte final y lo escuchaba y pensaba esto que dijiste diciendo Alberto respecto de los presos cráticos mirando las estrellas yo creo que nosotros como médicos y médicas y gente que trabajamos en salud debemos mirar a los pacientes no una muchas veces digamos y tal vez los que somos más viejos que estudiamos con pacientes y con muchos y con pacientes generosos que nos permitieron hacer tanto y tantas veces más digamos hasta hacerlo más o menos bien y que hoy día nuestros alumnos no tienen esa disposición cuando tú hablas del amor yo pienso que el corazón de la relación médico-paciente es eso es imposible ejercer una profesión sanitaria si no hay un cariño y amor genuino por las personas es imposible es incompatible creo yo además es terrible ejercerlo si uno no tiene cariño por las personas porque se puede todo se transforma o puede transformarse en uno y por otro lado y aquí me sale mi beta de administrador y gestor sanitario de muchos años como hago que esto sea algo que funcione y que funcione en los marcos normativos regulatorios lo que decía recién Guillermo yo le enseño a mis alumnos de administración y gestión que para poder hacer cambios tienen que tratar deliberadamente de librarse de lo que aprendieron porque si no no van a poder hacer cambios y es fácil decirlo cuando miro lo que ocurre en nuestro país cuando miro lo que uno dice como hago las cosas de un modo distinto para que para que ocurra lo que hemos estado conversando esta tarde ya entonces creo que aquí escuchándolo a ustedes escuchando a Sandra tenemos un desafío todos ya que es como logramos transmitir a los demás a los que a lo mejor no están hoy día en el webinar pero también a los que están que lo que hemos conversado se pueda llevar a cabo de manera tal que la sociedad funcione un poquito distinto ya con los tiempos que tengas porque cuando uno mira en la historia de la salud como en cualquier ámbito del conocimiento todos los que introdujeron una mirada distinta cambios primero pasaron por locos los metieron presos los echaron no les fue bien digamos ayer conversaba con unos vecinos de la comuna de Concepción en un webinar que desarrollo cada 15 días Carola ha participado Hernana ha participado sobre el lavado de manos de como Ignax el polaco que lo que descubrió que había que se le darse las manos para que las mujeres no se murieran lo dejaron loco casi lo echan no les fue pésimo digamos y todos los que han hecho entonces como desde una universidad como la nuestra como de un webinar como este que ha estado entretenidísimo efectivamente chateado con Carola que sería estupendo poder estar con los tres en circunstancias distintas digamos como traspasamos esto a la sociedad para que efectivamente podamos ir introduciendo cambios para que las leyes sean mejores sean más humanas digamos para que las leyes sean realistas para que las leyes sean no demagógicas para que la organización de nuestra sociedad no valide la violencia en ninguna de sus formas ¿ya? porque el mal morir también es violencia el mal nacer también es violencia un niño que nace con peso bajo al nacer no está bien sabemos que con conocimiento hoy día que puede tener muchos problemas el día de mañana entonces hay tantas aristas vinculadas al hacer bien las cosas no solo al comienzo y al final de la vida ¿ya? la gente cuando pierde tantas cosas también muere digamos hay personas que son muertos caminando porque no tienen esperanza porque no la ven porque no se la dan porque no saben ver ¿ya? entonces yo creo que bueno vamos a tener que juntarnos a conversar de nuevo porque como esto uno lo lleva a la organización que se da en los países y como vivimos en este que es el nuestro como lo llevamos al nuestro ¿ya? como tocamos los corazones de de todos los que tienen la capacidad de tomar decisiones que modifican como elevan las personas porque esas son las que hay que tocar y yo pido disculpas porque tengo una llevo 35 años administrando y dirigiendo cosas de salud entonces siempre rato de ver y digo ¿cómo esto lo llevo? cuando hablo con mi alumno les digo mire usted tiene que sacarse lo exprima con lo que aprendió pero nadie cambia si aprendió a hacer las cosas de una manera el currículum oculto como decimos en educación es más fuerte que el currículum declarado ¿ya? entonces yo aquí les voy a hacer una invitación a Guillermo a Alberto a Sandra y a todos ¿cómo hacemos? que lo que hemos conversado hoy día yo tampoco sé por si acaso que se exprese de manera que quienes toman las decisiones o cuando nosotros las tomamos porque a veces nos toca a nosotros tomarlas se expresan de manera tal que caminemos un poquito más hacia una forma de ver y hacer las cosas que permita que las personas sean más libres que las personas puedan desarrollarse y que efectivamente cuando cuando no le toque rendir cuenta a quien sea yo creo que a Dios le puede decirse a Isquemar me voy tranquilo tirando globos como dijo Carona muy bonito muchas gracias por tus palabras Jaime sí muy inspirador sí bueno no sé si alguien más tiene una pregunta o algo más que aportar bueno Carola yo quería en realidad decir ha sido sorprendentemente una tremenda experiencia tanto en lo intelectual poder escuchar todo lo todo lo que se ha señalado tremendo pero también una tremenda emoción por el rol que nos toca que nos toca nosotros como 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 docentes eh de la oportunidad maravillosa que 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 nos ha puesto Dios para mí eh de poder contribuir eh hacer el ejercicio de una mejor medicina eh a escala humana eh que es súper emocionante Sandra se te escucha muy mal la cual a mí que se me se me ha me ha tocado su Sandra se escucha se escucha mal ah perdón conectarme desde el celular no sé si se se escucha ahora sí ahora mucho mejor sí hola realmente ha sido una gran emoción sobre todo por al sí ah se va se va no no si se escucha se va carola no puedo ya eso eso siempre la emoción y y y lo que nosotros podamos contribuir eso un besito gracias 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 prima querida Ana María Coy levantaste la mano Coy Ana María Coy Coy ¿se escucha? sí prima querida presidenta ¿me escucha? la escucho fuerte y claro ya estoy pero derretidamente agradecida de tantas estrellas que tengo aquí al frente oye que me han paseado desde lo más mundano del mundo hasta lo más elevado y estoy pero así derretidísima y lo único que me queda que me acerco mucho a lo que dijo Jaime al final eh si pudiese aterrizar todo esto y volver a me encantaría trabajar eso que significa morir y que tiene que ver con la forma que yo he construido mi vida la muerte eh la manera en que yo voy a caminar hacia la muerte en la forma como yo he construido culturalmente de manera interna el concepto que tengo de morir y eso es lo que me gustaría como pasearme muchas veces y acercarme a lo que de verdad es la muerte no lo que yo interpreto de la muerte eso es lo que me encantaría que lo viéramos como grupo como no sé pero estoy fascinada nada más sería Tuti muy bien muchas gracias sí sí mi padre ahí va a hablar toda la familia don Hernando Otero adelante no si no los voy a aburrir así que tranquilo eh sí no solamente es por agradecer por la brillante presentación realmente es un tema como ustedes muy bien lo dijeron difícil aquí estamos con cosas y y y y han mostrado que hay caminos hay 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 reflexiones y que es digno de analizarlas y las cosas no son como siempre uno que yo que le contaron sino que hay más tópicos en el tema y eso mismo hace enriquecer todo el que hacer por lo tanto muchísimas gracias por la presentación brillante por lo demás cada uno de los temas fue muy bueno realmente muy bueno muy interesante y y si tuviese que hacer algunas observaciones yo creo que estaría ahora hablando del tema así que por ahora lo dejamos hasta aquí millón de gracias gracias padre gracias Carolina Poblete no pedí la mano pero sí perdón aprovecho de preguntarles que Carolina Poblete es mi eterna mi mejor amiga del colegio hemos sido amigas toda la vida sí eso sí somos yo creo que somos compañeras de alma algo nos ha unido en en caminos muy parecidos y y muchas gracias Carolina y a todo el equipo que que expuso acá muy contundente todo muy importante muy necesario y bueno para mí es un hito importante este webinar porque es una manera de empezar probablemente un camino en este mismo tema así que bueno de alguna manera ya lo habré empezado pero pero aquí ya desde la acción así que muchas gracias y felicitaciones y espero que todos podamos hacer algo desde nuestro lugar para que esto vaya mejorando vayamos tomando más conciencia ¿no? así es muchas gracias Caro así es bueno si no hay no hay nadie más quiero agregar algo simplemente decirles que tengo mucho la sensación de que esto más que terminar este webinar esto quedó abierto totalmente abierto creo que es un tema muy fuerte a trabajar y muy bien como decía Sandra creo que como comité tenemos una gran labor ¿ya? y eso me hace sentir muy orgullosa de pertenecer a este grupo y sobre todo contar con me alata así la palabra colaborador ¿no? porque suena tan academicista pero pero con gente como ustedes que van van en el camino así que les hago una invitación a pensar un poco lo que decía Jaime cómo seguir este camino sobre todo que nosotros estamos tan metidos en la academia y como tal lo dije es tan rígida y dura ¿no? y quizás por algo nació esta iniciativa ¿cierto? y empezar a pensar cómo puede ir cambiando cómo pueden ir cambiando nuestros paradigmas en la sociedad eso así que nada más que agradecerles a todos Alberto que está en Madrid a Sandra que ha sido súper apoyadora desde que entró al comité siempre un 7 siempre apoyando y a Guillermo que pucha que con Guillermo tendría tantas cosas que decirle pero ha sido una persona que me ha ayudado mucho a abrir abrir los ojos a como a quitar moldes mentales con los que uno muchas veces viene así que eso muchas gracias y bueno nuestro próximo webinar es bastante más aburrido que esté va a estar el pancho no porque esté el pancho va a ser más aburrido pero es respecto a las normativas de los comités de bioética y los experimentos sociales y vamos a tener una veterinaria que va a hablar sobre los experimentos en animales ya que son también dos temas bien candentes y que también tienen que ver con esto eso el 11 de noviembre ya eso un abrazo a todos que estén muy bien y y que tengo muy muy buen fin de semana eso gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina